Música Yo soy un joven alejandrino nacido aquí en Alejandría y un enamorado por esta tierra, por este pueblo con muchas ganas de que las cosas en este pueblo cambien para bien Música Esta es en estos momentos, digamos que mi casa mi lugar favorito de Alejandría porque es un río maravilloso y por el que le estamos pues luchando esta actividad que hacemos nosotros que es nuestra principal atracción en estos momentos como Ecoaventuras lo llamamos aquí localmente Bote Paseo como Bote Paseo es algo de los alejandrinos pero esto realmente es tubing en inglés que es practicado en muchos lugares del mundo Alejandría y el río Nares siempre han sido uno porque es que Alejandría nace después de ser un caserío de mineros entonces ya se fue estableciendo el caserío hasta que un momento ya los fundadores Alejandro Osorio y Procesa Delgado dijeron no, bueno esto ya hay que ponerle orden y hay que empezar a establecernos aquí en el territorio durante muchos años fue la fiebre del oro y que ya está de salida pues porque realmente pues el oro ya 100 años sacándole oro a este río ya sacaron lo que había ya lo que había, cierto el Bote Paseo en Alejandría surge más o menos en el año 97 de unos gomosos que empiezan a venir a disfrutar de este río se fue volviendo algo masivo algo que fue contagiándose la primera vez que yo vine a hacer un Bote Paseo tenía 12 años yo no sabía nadar me vine con una vecina no se sabe quién es más loco si es ella que me trajo o yo que me vine detrás y yo ya quedé enamorado de este parche en cuanto tuve oportunidad compré mi primer neumático que se lo compró un señor de una chiva y lo guardaba como un tesoro y Bote Paseo yo era el primero que salía y eso tomó mucha fuerza y durante mucho tiempo fue el referente de las siestas de la simpatía en enero y es un tramo que ofrece ese disfrute para las familias porque es un tramo digamos calmado y que ya nosotros pues tenemos todas las medias de seguridad los chalecos, las pólizas de seguro entonces obviamente que y los chalecos en todas las tallas entonces ya nosotros podemos garantizar que las familias pueden venir y hacer esa actividad con toda confianza ¡Suscríbete al canal!